Salud Te quiero más que a mi vida Este es un convenio Que ya hice con mis amigos De internet Y los que no son de internet Yo doy cada vez un poco de mí Pero en este paisaje tan maravilloso Que vosotros veis aquí Con estos frutos tan maravillosos Quiero Ofreceros mi cariño Esto que va dirigido a una mujer Pensad que va dirigido a vosotros Mis amigos Mis amigas Desde que nacen Hasta arriba Es para mí un placer Ofreceros Este tema aquí En este lugar tan maravilloso Me lo dijeron mil veces Y nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Y andabas muy dentro De mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tu beso En la madrugada Sin que tú notaras La luz de mi angustia Solía cantaba Solía cantar Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mis ojos Más que al aire que respiro Y más que a la mare mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y mi muerte Te lo juro Compañero No debía de quereros No debía de quereros Y sin embargo Y sin embargo Os quiero Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si yo falto Si yo falto alguna vez Eres mi vida Y mi muerte Te lo juro Compañero No debía de quereros No debía de quereros Y, sin embargo, quiero... Gracias, muchas gracias, muchas gracias, besos y abrazos a todos mis amigos. Muchas gracias por estar ahí, entre todos nuestros amigos de Internet, sea en el medio en que estéis, ¿qué importa? Internet es tan grande, más grande que abarcan mis brazos, sí, mucho más grande. Y agarra, agarra, sí, nos aprieta, sí. Bueno, pues sí, yo paso muchas madrugadas con vosotros y muchas noches. Pues también de madrugada y al mediodía y por la mañana y por la tarde. Aquí me tenéis. Sí, muchas gracias por estar ahí. Besos y abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!